Hola mis niños, muy buenos días. Hoy vamos a tener clases de ética con Miss Eloísa. Sí, mis niños hermosos. Vamos a observar el siguiente video que nos van a enseñar cómo respetar nuestro espacio. Sí, porque cada uno tiene derecho a nuestro propio espacio. Así que mis niños hermosos, los invito para que escuchemos la siguiente historia de Pepín. Déjenme contarles una historia. Pepín está muy emocionado con un nuevo proyecto de la escuela que trata acerca de los derechos de los niños. Él puede entrevistar a varios niños acerca de sus derechos. ¿Qué será eso? Bueno, pues lo importante es que usarás un micrófono de juguete. ¡Molly! ¿Qué piensas acerca de los derechos de los niños? Creo que somos muy chiquitos para saber acerca de los derechos de los niños. Pero la maestra dijo que los niños tenemos derecho a nuestro espacio. ¡Molly! ¿Qué piensas sobre respetar tu espacio? Pepín pensó que no iba a saber qué decir. Pero en su lugar, ella le dijo que respetar su espacio significa que ella debe decirle a una persona mayor cuando alguien la molesta al sentarse muy cerca, tocarla o seguirla por todos lados. También que ella decide qué tan cerca se puede sentar esa persona de ella. Ella se acordó de unos niños que les hacen cosquillas a los demás y a los niños no les gusta. Ellos solo se ríen y lo siguen haciendo. A Molly no le gusta que le hagan cosquillas o la toquen. Ella tiene derecho a su espacio y en su espacio ella decide. Molly le contó a Pepín que su maestra les ha dicho que a Mr. H le gusta mucho que todos respeten el espacio de los niños. Recuerden, se debe respetar el espacio de los demás. Al hacerlo, Mr. H se pone muy contento. Muy bien mis niños, entonces espero que les haya gustado mucho la actividad. Y recuerden mis niños hermosos, todos tenemos derecho a nuestro propio espacio. Así que hay que aprender a respetar el espacio de los demás. Listo mis amores, les mando un beso inmenso, un abrazote grandote. Chao.